Una jubilada de Levalle se llevó una sorpresa desagradable cuando recibió el resumen de su tarjeta. En el detalle figuraban compras en Londres, Estados Unidos, Inglaterra y Pakistán, que por supuesto, no hace falta aclararlo, jamás había realizado. ¿Cuánto le estaban cobrando por esto? Bueno, 917 dólares. Es decir, casi 1.000 dólares que, en definitiva, era el único respaldo que tenía la tarjeta. Es decir, le sacaron todo lo que le podían sacar. Bueno, la mujer se pregunta, que quiere mantener, por supuesto, su identidad a salvo, ahora ya le han robado los datos, pero dice, bueno, ¿cómo puede ser que el banco no haya averiguado sobre estos movimientos? Ni siquiera revisaron si estaba de viaje, siendo que percibe una jubilación provincial. Bueno, la mujer denunció el caso en el Banco de Córdoba y en la Defensoría del Pueblo para tratar de determinar esta situación. Bueno, hay un aumento muy, pero muy importante de denuncias por ciberdelitos. Sobre esto vamos a hablar con Ismael Rins, el Defensor del Pueblo de la Ciudad. Doctor, buenas tardes, bienvenido. Hola, Pablo, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, gracias. Sí, está claro que la tecnología nos ha traído como una consecuencia negativa una exposición a esta serie de delitos que, digamos, no son nuevos. Las estafas y los robos se cometen con otros mecanismos ahora. Y, además, una modalidad que expone aún más a las personas más vulnerables, a las personas adultas mayores, a aquellas que han sido bancarizadas en esta pandemia casi obligadamente sin tener acceso a información útil y necesaria. Los bancos no se responsabilizan de casi nada. Si vos te fijás, cuando vos vas a, digamos, ellos te endeudan de una manera alocada para que siga siendo rehen. O sea, no tienen una responsabilidad sobre la capacidad de darte dinero. Saben que muchas veces te dan límites en las tarjetas de crédito que no vas a poder pagar. O inclusive te dan una chequera sin ninguna responsabilidad sobre la cantidad de cheques que vas a girar y los montos. Digamos, esto también lo vemos. El banco toma recaudos para prestarte plata cuando no te tiene preso y agarrado, como, por ejemplo, en el tema de las personas jubiladas. Estamos frente a una situación muy grave, esto que le ha pasado a esta señora. Creo que a la población hay que advertirle. Acá en la Defensoría llegan permanentemente personas todos los días que le llaman por teléfono y le dicen te llamamos de la tarjeta tal, para no dar nombre de ninguna tarjeta. La tarjeta es muy conocida, las marcas más conocidas. Y le vamos a corroborar los datos porque ahora este es el nuevo número de contactos. se identifican con un nombre falso y les dicen que se llaman tal, que el número de documento es tal. Ahora, por favor, pásenme el número de la tarjeta y el código de seguridad. Esas cosas no hay que darlas nunca. Nunca. Y creo que los bancos y las tarjetas, si bien, bueno, alguna publicidad hacen al respecto, algunos, les falta muchísimo camino por recorrer para dar mayor seguridad a los usuarios y usuarias de tarjeta de crédito o de servicios financieros para que no caigan en estas trampas, ¿no? Sí, claro. Estas trampas son, a veces, que son puestas directamente por las mismas entidades financieras, que te hacen firmar contratos con letra chica y nosotros hemos atendido en la defensoria muchas personas adultas mayores que no han cobrado un peso de la jubilación porque se los ha descontado directamente la tarjeta y es una autorización que les hacen firmar en la entidad bancaria directamente. Bueno, falta mucha información, Pablo. Creo que la gran cantidad de datos que nos sacan a nosotros como usuarios de tarjeta de crédito, como usuarios de servicios financieros, también permite a los delincuentes usarlos en nuestra contra porque yo sigo diciendo es importante que restringamos o que haya una legislación que nos ayude o que nos proteja a nosotros como ciudadanos para restringir la cantidad de datos que tenemos que dar. Bueno, es un sistema que planteo de esta manera ofrece debilidades por todos lados. Primero, nosotros, los usuarios, que no siempre estamos entrenados para evadir ese tipo de engaños. Usted me dice, bueno, las leyes también. Y digo, los sistemas de seguridad, las fuerzas públicas, la policía, digo, no deben estar tan preparadas para determinar los ciberdelitos porque, de hecho, la verdad no se conoce que se detenga gente, que detecten a grupos de personas que se dedican a esto. La verdad que parece ser un campo muy fértil para los estafadores, ¿no? Sí, es un campo muy, muy fértil. Vos fijate que, inclusive, los estafadores, hemos tenido denuncias en la Defensoría que te hacen ir hasta el cajero a revalidar los datos de la tarjeta y una vez que pusiste la tarjeta, te hacen hacer una operación a las personas desprevenidas en el cajero que te hacen hacer una transferencia. Y eso es, para la justicia, abarrotada de expedientes y para la policía es muy difícil de investigar este tipo de delitos, que no digo que no se investiguen, sino que es muy difícil y se hace muy engorroso y, bueno, y es una cosa muy novedosa. Creo que, y a esto hay que sumarle la cuestión vinculada a esto, ¿no, Pablo? Que es el teléfono, que es un arma de doble filo, que te llegan por ahí mensajes para que vos, digamos, ves datos a no sabes quién o te llega un mensaje de WhatsApp con un logo identificando una tarjeta o una entidad bancaria y vos te parece que estás dialogando con ellos o inclusive casas de electrodomésticos y, bueno, y la indefensión es muy grande porque, como bien vos decís, es muy difícil defenderse de estas cuestiones. Ahora, Ismael, si tuvieramos que hacer un ranking de la cantidad de operaciones de este tipo fraudulentas que ustedes reciben denuncias, ¿cuáles serían las que más se cometen, por ejemplo, por aquí, las más comunes? Bueno, creo que hay que separar dos cuestiones, una vinculada a la cuestión delictual propiamente dicha, la cuestión delictual, ¿no? Aquellos que aprovechan de este campo fértil de falta de seguridad te roban y también hay que poner del otro lado las cuestiones propias de las entidades financieras que te hacen trampa. Por ejemplo, la de las personas jubiladas que llegan al cajero automático y tienen que conocer perfectamente la botonera para no errarle el botón y sacar un crédito con un interés del 100% que les implica casi no cobrar la jubilación. O sea, creo que hay que dividirla en ese tipo. Y el ranking creo que va vinculado a sacar créditos a nombre de otro en cuanto a los delitos, ¿no? Sí. Y el robo de los datos de la tarjeta. También creo que hay una, diría casi en tercer lugar, una importante actividad delictiva vinculada a hacerse pasar por empresa de cobranza cobrando, diciendo, por ejemplo, conociendo el número de patente del auto de un vecino vecino y diciéndole usted tiene este número de patente, va a ser embargado si no paga una suma ínfima que la hacen a través de los sistemas de pago que se han diversificado mucho hoy, entonces dice tiene que abonar 300 pesos, 400 pesos y la gente con miedo va y paga eso y es directamente una mentira. Pero, y eso en cuanto al delito y después en cuanto al sistema en general que también se queda con dinero que no es del sistema pero que se apropia de una manera ingeniosa son los descuentos por distintos tipos de seguro que los usuarios y los usuarios nunca contratan y después los paquetes de servicios bancarios que te venden y te meten de manera te los meten de manera así compulsiva, ¿no? Entonces vos tenés una cuenta de jubilado jubilado en el banco y de pronto te aparece descuento por servicios financieros de paquete también se van apropiando de dinero sumas menores que le pertenecen a las personas y no le pertenecen a las entidades financieras creo que también eso de alguna manera significa un engaño a las personas Doctor, gracias por su tiempo que tenga buenas tardes por favor a disposición Pablo hasta luego hasta luego